La isla de la fantasía La actuación estelar de Ricardo Montalbán ¡El avión! ¡El avión! Y Javier Vilches Artistas invitados en orden alfabeto Sonny Bueno Shirley Favares Jui Forman Carolyn Jones Audrey Landers Y Richard Paul Sonrían Sonrían todos Jefe Ese de los anteojos ¿Quién es? Ah, su nombre es Holly Ryan Es un gángster menor Y viene desde la ciudad de Nueva York ¿Cuál es su fantasía? Ah, bueno, es muy simple En realidad al señor Ryan lo persigue un hombre desesperado Que intenta matarlo ¿Matarlo? ¿Quieres decir asesinarlo? ¿Todo? Sí, matar, muerto ¿Cómo es natural? La fantasía del señor Ryan es evitar que lo liquide ¿No es la señorita Dona Mae Callaway? No te preocupes jefe Te garantizo que esta va a ser la mejor fantasía Pero, Tatu, debes saber que su tía, la señora L. Samson Ya ha pedido esta fantasía dos veces Y yo se la he negado Lo sé, jefe Pero una oportunidad no se le niega a nadie Es que me molesta ver que trajo a su tía acompañándola Son muy unidas Ya me había dado cuenta de ello La tía Ellie ha estado preparando a su sobrina Para la carrera musical que ella jamás pudo lograr para sí misma Han sido muchos años de clases, práctica, guitarra, piano, composición musical, voz Por eso su fantasía va a ser muy afinada Oh, sí, sí Nada más quiere ser una estrella de la música folclórica Estrella Muy fácil Ajá Ella es muy bonita, preciosa Quizás la tenga habilidades Pero, ¿y si no tiene el suficiente talento? Jefe Esta es la isla de la fantasía Yo me encargaría de todo Damas y caballeros Soy el señor Rourke, su anfitrión Bienvenidos a la isla de la fantasía El señor Rourke, su anfitrión Hoy presentamos El ayudante Y el romance de Tatu Muy bien, señor Ryan Veo que ella empezó a hacer amistades, ¿verdad? Es verdad Pero Holly y yo ya nos conocíamos, señor Rourke Sí, así es Mona y yo nos conocemos hace tiempo y con muchas lágrimas Me parece maravilloso ¿Y ya está listo para empezar su fantasía? De eso quería hablarle, señor Rourke Verá No voy a necesitar su fantasía Sucede que Mona me invitó a quedarme en su yate Oh, eso es muy generoso de parte de la señorita Trillor Pero me temo que no será posible Porque ya hice algunos arreglos para usted Podría cambiarlos, ¿no? Pero señor Ryan, usted fue el que me dijo que Spider Sloat estaba tratando de asesinarlo ¿Qué? Oye, Holly ¿Quieres explicarme eso? No te preocupes por eso, Mona No te preocupes por eso Verá, señorita Trillor El señor Ryan vio al señor Sloat cometer un crimen Y el gran jurado de Nueva York necesita su testimonio para la acusación la semana próxima Es su deber cívico regresar y testificar, señor Ryan ¿Qué es lo que ha dicho? Mi fantasía es seguir vivo y no se logra mediante un testimonio contra Spider Sloat Escuche, señor Rourke Si Spider quiere venir a espiar a mi yate Todo lo que tenemos que hacer es levar anclas y hacernos a la mar Esa es mi chica ¿Sí? Así que me quedaré con Mona Así es Lo siento ¿Qué tanto lo sientes, señor Ryan? Eso tal vez aún está por verse Con su permiso ¿Qué tanto lo sientes, señor? ¿Qué tanto lo sientes, señor? Hola, Tatu Señor Rolk, por favor, pasen ustedes Gracias Dona May se pondrá muy contenta Está tan emocionada que no recuerda ni su nombre No se preocupe, yo recuerdo su nombre Hola, Dona May Tatu, no puedo creer que estoy aquí Y todo te lo debo a ti Ah, y a usted también, señor Rolk Prometo no fallarles ¿Fallarnos? Mi audición con el primer y más famoso promotor en música folclórica Coronel Hank Soton, de disco Riverboat Con el cual es imposible hacer una cita Traté de hacer una para Dona May por seis meses Y nunca pasé de su recepcionista Pero Tatu lo arregló en un segundo Tatu, eres increíble Sí, así es, Tatu Tenía la impresión de que el Coronel Soton vino a la isla de la fantasía A producir un álbum en completa soledad Específicamente pidió que no se le molestara Pero parece que Tatu lo persuadió para que hiciera una excepción Es increíble Fue muy fácil, jefe Dona May, espero que estés lista y empaca tu música El Coronel nos espera Tan pronto, no puedo creerlo Ay, Dios mío, no podemos vernos como dos granjeras Los caballeros tendrán que disculparnos mientras nos vestimos Con permiso de ustedes Esperamos afuera Ay, caballeros, no sé cómo agradecérselos Veamos ese vestido Oh, ese vestido sí que deslumbrará al Coronel Ah, no No, ponte el vestido nuevo Ya sabes, ese que tiene las lentejuelas Muy caro, pero esperamos mucho tiempo esta oportunidad Y tenemos que aprovecharla al máximo Claro que sí Algo sí es seguro El paisaje que tenemos es realmente maravilloso Todavía no has visto nada, querido ¿Qué quieres tomar? Lo mismo de siempre, whisky y leche Lo que quieras Oigan, chicas ¿Por qué no van a arreglarse un poco? Quiero hablar con mi exnovio ¿Me permites? Nos veremos Adiós Maravilloso, Mona, maravilloso No te preocupes, Holly Tendrás tiempo de conocerla ¿Te está molestando la úlcera que tenías? Sí, sabes Todavía desde que me enfrenté a la ametralladora Kelly allá en Chicago Vamos, Holly Soy mona No me presumas Tú naciste después de que ellos habían muerto El ametrallador Kelly, Al Capone y todos los grandes Está bien Exageré un poco Ya no sé Pero es bueno para mi reputación Holly, yo en tu lugar no me preocuparía más por tu reputación Spider Spider Mona, me traicionaste Creí que éramos buenos amigos Un momento, Spider Esto no es necesario Tú me conoces muy bien Yo nunca pensé en testificar Yo no te haría eso, Spider Lo sé, Holly Conociéndote sé que nunca testificarías Pero no quiero correr riesgos No voy a pasarme la vida con una cuerda atada al cuello Y tú sosteniéndola Un momento, Spider ¿Qué tal si me ocultas hasta que todo lo del gran jurado haya pasado? Lo siento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toquen la melodía más fuerte, muchachos Es lo que metemos Un momento, muchachos Parece que tenemos compañía Bien, Tattoo Eres puntual Ahora, veamos cuál de estas bellas señoritas Es el gran talento del que me hablaste Oh, yo no Es mi sobrina Donna Mae Holloway Soy tu tía, Ellie Simpson Y créame que esta chica ha estado en la música Desde la edad en que empezó a gastear Ay, tía Ellie El coronel Sotan no necesita saber la historia de mi vida La opinión que se forme de mí Estará basada estrictamente en lo que piense de mi música Un poco brusco, pero así es, señorita Holloway Bien, cuando ustedes quieran Y aquí los chicos la acompañarán si lo desea No sé por dónde empezar No te preocupes, linda Cualquier cosa que toques lo harás de maravilla Es fantástica Bueno, esta es una canción que escribí ayer Y espero que les guste No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Un año? ¿No? ¿Pero cómo se agiría de alta, tía Ellie? ¿Pueden descansar muchachos? Lo siento, Tatu Yo no quise lastimarla, pero no creo que lo logre No se lo quise decir, pero esa es la verdad Creo que se equivoca Ella es fabulosa Es tan dulce Y tan bonita Eh, Tatu, si realmente tiene el talento para la carrera musical Nada de lo que le puedan decir la va a detener Además, ¿quién sabe? Si continúa estudiando Quizá lo pueda lograr ¿Tal vez? Tal vez Donna May contaba conmigo para tener su fantasía Contaba conmigo ¿Dónde estoy? Ya despertó, señorita Ay, niños, escucharon nuestros rezos ¿Cómo se siente, señor Ryan? Empapado No me sorprende considerando que los niños y yo lo pescamos en el océano Ah, sí, ahora recuerdo ¿Y cómo sabe mi nombre? Lo encontramos en su cartera ¿Tú no viste a un sujeto pálido y a un grandulón por aquí, o sí? No Bien Hermana, necesito hablarle en privado Mi nombre no es hermana Es Emily Parkins Señorita Emily Parkins Bien, niños, todos a trabajar Me alegro de que no haya muerto, señor Ryan Rece una oración especial para usted Sí, pues Gracias, linda Mi nombre es Amy Bueno, gracias, Amy Bien, Amy, es todo Linda chica Sí Dijo que quería hablar en privado Sí Pero antes quiero preguntarle algo ¿Qué clase de sitio es este? Es una misión cristiana para huérfanos Perfecto Tengo un problema Es preciso que yo me esconda por unos días Pero, señor Ryan, si es que lo persigue la policía Oh, no, no, no es la policía No, de ningún modo Verá, ese sujeto trata de matarme porque puedo identificarlo legalmente ¿Qué dice? ¿Qué me responde, señorita Perkins? ¿No hay nada en la Biblia que diga que me puedo quedar porque soy un extraño en la misión? Sí, efectivamente, señor Ryan, así es Entonces me quedo No fueron en vano mis plegarias Bueno, parece que tampoco fueron en vano las mías Porque necesitamos un hombre que nos ayude Está bien Tendrá que ganarse el sustento y deberá observar las reglas Oh, sí, claro Haré lo que usted diga Seré como un santo Ay, qué maravilloso final para una carrera que empieza Ay, no me gusta que digas eso Quizá perdiste una batalla, pero nunca perderás la guerra El señor Rourke convencerá al coronel ¿De veras? ¿Y quién va a poner al coronel de mi parte? Por si no te habías dado cuenta, cortesmente rechazó mi fantasía Ya te lo dije, linda Tattoo lo convencerá El hombrecito está loco por ti Lo sé Tattoo ha sido tan amable Pero tía Ellie no me gustaría aprovecharme de él Si vas a triunfar, debes quitarte esas ideas de la cabeza Además no existe hombre alguno que no se aprovecharía de una mujer si pudiera Y si no estás preparada para protegerte Nunca te descubrirán Como yo Ahí viene Recuerda que debes ser fuerte Tattoo Hola Siento haberte fallado Pero no lo hizo, fue culpa mía No, fuiste muy bueno Y creo que te diste cuenta del por qué el coronel Soton no me quiso dar la oportunidad No lo entiendo Bueno, todo fue porque don Amé no lo aceptó Si comprendes lo que dijo Le sugirió algo que... Bueno, no Tattoo, no precisamente Pero... Una chica sabe lo que un hombre pretende Es un barbaján Un barbaján Mie, don Amé, es mi culpa No cumplí con su fantasía Pero lo harás, Tattoo Sé muy bien que lo harás Eres tan servicial, tan inteligente Y sé que no podría soportar ver sufrir a don Amé Hay muchas formas de que le ayudes a triunfar, ¿no es cierto? ¿De veras? Sí, así es No se preocupe, linda Ya pensaré en algo Nora, lo hiciste muy bien Sí ¿Y bien? Nada, gente Nadie ha visto a Holly Pero no puede ser Por lo menos debieron haber encontrado su cadáver Pero hay muchos tiburones Pero es que no quiero correr ningún riesgo Mañana seguiremos buscando Centímetro a centímetro Toda la isla Centímetro a centímetro Bueno Si consigue que esta cosa arranque, señor Ryan Yo sabré que es un enviado del cielo Ahí tiene herramienta Ah, tiene usted suerte Yo solía jugar con una de estas todo el tiempo Señor Ryan En verdad estoy Muy contenta de que esté aquí Con permiso Tengo que irme Muy bien Muy bien, aquí vamos El punto es un cinco y un uno ¿Y eso qué? Es un seis Bueno, eso quiere decir que tengo que tirar otro seis para no perder Puede ser de cualquier forma tirando tres y tres, cuatro y dos o cinco y uno ¿Listos? ¡Es un seis! ¡Listos! Bien, ¿quién más quiere tirar? Señor Ryan Hola, señorita Solo estaba enseñándoles lo pernicioso del juego Niños, ya es hora de que todos se vayan a dormir El señor Ryan y yo tenemos que hablar Buenas noches, señor Ryan Buenas noches, linda Adiós No juzgues por las apariencias Eso dice la Biblia Lo que siembres, cosecharás Eso también es de la Biblia Y me parece que su cosecha no ha sido muy abundante, señor Ryan Enseñarle eso a los niños debería darle vergüenza No hacíamos nada malo Sin duda fue porque yo me presenté en escena prematuramente Señor Ryan Yo esperaba hablarle esta noche más amigablemente La verdad, la verdad es que este orfanatorio necesita un hombre que nos ayude Y yo había considerado seriamente ofrecerle el empleo Pero después de haber visto lo que hizo Ya no es posible que se quede a trabajar aquí Gracias por haber pensado en mí, pero no dispongo del tiempo completo Lo siento, pero es mejor así Podrá quedarse aquí hasta que el barco de la basura, el pez espada, llegue a la isla Pero ni un minuto más De modo que, discúlpeme, tengo que ir con los niños Señorita Lo lamento No, no señor Ryan, yo lo lamento más que usted Verá, durante mucho tiempo hemos necesitado a un hombre Hay cosas que yo no puedo hacer Y pensé que usted sería la respuesta Y uno Y dos Y tres Y cuatro Estirar las piernas un poco más Y uno Y... Oh señor Rock, pase usted Gracias señorita Simpson Por cierto, disculpe la interrupción Pero... ¿Podríamos hablar? Oh sí Cualquier cosa para no hacer ejercicio Mantener mi figura me deja completamente exhausta Sí Me doy cuenta que gasta muchas energías Para poder lograr ciertas metas Pero espero que no esté usando a Tattoo para lo mismo Pero señor Rock ¿Está usted insinuando que Tattoo está enamorado de Donna May? Oh, creo que ya está consciente de eso Señorita Simpson Y no tendría objeción Si no supiera que a Tattoo lo están manipulando ¿Cómo se atreve, señor Rock? ¿Cómo se atreve usted a hacerle esto a un hombre? Ya sea que se dé cuenta o no Tattoo Tiene un corazón tan... Grande y vulnerable como cualquier hombre Y confía en la gente Porque es inocente ¿Se imagina el dolor Y el daño Que sentirá si Tattoo se da cuenta que lo engañan? Señor Rock, a mí sí me agrada Tattoo ¿Qué valor a su amistad con Tattoo? Nos ayudará a obtener ese contrato con el coronel Sutton Eso parece amenaza, señorita Simpson ¿De veras, señor Rock? ¿En verdad? Discúlpenme ¿Cómo ves? Tu señor Rock No es ni el amigo ni el caballero que pensabas Por lo menos no a tus espaldas No lo puedo creer Te lo diría si no fuera así Si no fuera verdad Es decir, inventaría esto para lastimarte Supongo que no En realidad no quería decírtelo Pero es que has sido tan bueno conmigo y con Donna May Bueno No es posible de mi jefe Tattoo ¿Es posible poder saber Lo que el señor Rock piensa O hará en un momento dado? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Mmm? Hola, señor Ryan ¿Puedo quedarme? Si la señorita te dio permiso Si la señorita te dio permiso Ey, mí, tienes que esconderme rápido Sí, venga Aquí Aquí Buenos días ¿Qué se les ofrece? Bueno, sí Víganos Hola Verás Estamos buscando a un hombre Lo has visto ¿Para qué lo están buscando? Pues, eh Quiero pagarle algo Bien, ¿lo has visto? Por aquí Por aquí no Deberíamos buscar adentro, jefe ¿Dónde está tu fe, Harry? Esto es como si fuera una iglesia No permiten que los niños mientan ¿Verdad, pequeña? Verdad, señor Ya se fueron Gracias Pero regresará Spider no se da por vencido Tengo que salir inmediatamente de la isla Está listo Ahora sí arrancará Yo la cerraré Cuidado, Amy Amy ¿Qué te sucedió? ¿Qué pasó? Puede estar fracturado Tiene que llevarla al médico de inmediato ¿Pero cómo? En eso Yo no sé conducir, señor Ryan ¿Qué tal retirado queda el centro? Como a 10 kilómetros Amy, ¿tú me puedes indicar En dónde está el médico? Sí Pero no debería ir con esos dos hombres De tal de usted ¿Ves? ¿Cuáles hombres? No importa cuáles ¿Es así? No importa cuáles No importa cuáles Tatu, te he estado buscando por todas partes ¿Qué es lo que me quieres quitar ahora? ¿Quitarte yo? No lo entiendo A mí y a Donna May Tratas de separarnos ¿Por qué lo hiciste? Confiaba en ti Tatu, yo no hice eso Puedo entender que quieras protegerme Pero pretenderla a ella ¿Ella fue capaz de decirte que yo hice eso? Bueno, el hecho de que lo haya dicho no me molesta tanto como pensar que tú lo hayas creído Mírame Tatu, mírame ¿Tú lo crees? Jefe, la amo Es mejor que la busque y me vaya a otra isla Oh, Tatu Jefe, sé que no me haría daño Pero después de todo lo que ha pasado Será mejor que renuncie No, Tatu, no me haría daño No, Tatu, no me haría daño No me haría daño No, Tatu Me oído No, Tatu No, Tatu No, Tatu No sabe cómo lo siento, señor Rourke. Ahora usted arregle nuestro contrato y yo veré que Donna May le regrese a su pequeño amigo. Así es como quiere construir su futuro, señorita Calloway. ¿Puede acaso el éxito compensar una vida de trucos y engaños crueles, señorita Calloway? No le hagas caso, Donna May. No quiere admitir su derrota. ¿Y usted, señorita Simpson? ¿No se da cuenta que sus esperanzas en su sobrina se han vuelto aberradas y amargas como su propia vida? ¿En verdad quiere que esta chica que usted educó vuelva a vivir la infelicidad que usted vivió? ¿Cree compensar con la fama y fortuna que usted nunca experimentó? No me resigno a que sea una desconocida. Nunca supe luchar por lo que quería, pero ahora sí. Y voy a luchar por Donna May. ¿Y luego qué? ¿Quién estará ahí para compartir sus triunfos y lo más importante? ¿Quién estará ahí para consolarla cuando vayan mal las cosas? Yo estaré ahí. He trabajado tanto como ella y no... ¿Qué dijiste? Dije que no, tía Ellie. No quiero seguir de ese modo. No debes pensar así. No debes dejar que el señor Rogue te lo impida. Es que no comprendes que estamos equivocadas las dos. Sé que debí haberlo dicho antes, pero... Pero no quería herirte. Y le hice daño a Tattoo. Tengo que hablarle. Te lo prohíbo. No puedes hacerme eso. ¿Donna May? Mira, mira, déjame tranquila. Ya nos hiciste bastante daño. Vaya. Ese es tu agradecimiento. Espero que pueda comunicarse con Tattoo, señorita Calloway. Él es un hombre muy sensible. Trataré de que me comprenda, señor Rogue. Siempre ha sido tan bueno y comprensivo. No quise mentirle. Viendo la confianza y cariño en sus ojos. Y espero que algún día pueda perdonar mi comportamiento. Lo pensaré, dona May. Pero primero, creo que le debe una disculpa al jefe. Vamos, discúlpate. Tattoo, ¿qué tanto de nuestra conversación alcanzaste a escuchar? Escuché todo. ¿Y cómo te las arreglaste para entrar ahí? Estaba buscando a dona May y entré por la puerta de atrás. Jefe, también yo quiero darte disculpas por haber desconfiado. Disculpas aceptadas. Me tenías muy preocupado, amigo. Todo salió bien. ¿Estás seguro? Muy seguro. Bien. Basta de tanta seriedad. Tengamos un poco de música. Muchachos, acompáñenme. ¡Bien! 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 Buenas tardes, señorita Parkin. Hola. Estábamos buscando a un hombre y pensamos que tal vez... ¿Holly Ryan? Sí, así es. ¿Lo han visto? Sí. Amy tuvo un accidente y Ryan la llevó al doctor. Está en problemas. Un gaste llamado Spider-Sloth y su cómplice tratan de matarlo. Bueno, aquí estuvieron dos hombres hace poco. Tal vez fueron ellos. Debemos detenerlos. Señor Rock, ¿puedo ir? Sí, claro. Pero no puedo dejar a los niños solos. ¡Ay, niños! ¡Vamos! ¡Suban al auto todos! ¡Deprisa! ¡Suban, suban! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Suban al auto, rápido! Mira eso, Harry. ¿No lo habíamos visto antes? ¿Sí? No. ¡Vamos, niños! ¡Vamos! 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 Ahora solo tenemos que esperarlo aquí hasta que vuelva al orfanatorio. ¡Sí! ¡Eh, Tattoo! Cuidado a los niños. ¡Sí, jefe! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Señor Rock... Después le explico, señor Ryan. Quítese la ropa. ¿Ah? En esa habitación. Y usted, señorita Parkins, en la otra. Adelante. Vamos, ayúdenme. Bien, con fuerza. Hacen para acá. Fuerte. Eso es fuerte. Cálmese. Camine y actúe delicadamente, señor Ryan. Quiere decir... Quiere decir... ¿Así? ¿Así? Señor Ryan, que tenga buena suerte. Yo lo... Bueno, siento mucho haberlos involucrado en todo esto. Siento haber sido tan dura con usted. Me lo merezco. Lo del barco de la basura... Sería mejor que se quedara aquí. Primero arreglaré mi asunto con esos dos tipos... Y luego hablamos, ¿de acuerdo? Señor Ryan. Allí está. Es Ryan. Es ahí, es ahí. Alguien enganchó el jeep. ¿Y qué esperas para apagar ese motor? No puedo. Estoy atorado. Veo que sus amigos Spider Slowed y su cómplice Harry han llegado muy alto. Sí, señor Rourke. Muy alto, en verdad. Bien, señor Ryan. ¿Qué hay de nuevo? Lo nuevo es... Enamorarse. Amy y yo aprendimos a hacerlo. Ella seguirá haciéndose cargo del orfanatorio... ...y yo iré a Nueva York a testificar contra Spider Slowed. ¿Y luego qué? Luego volveré a esta isla. ¿No se lo dijo el señor Rourke? Yo voy a ser el ayudante de Emily en el orfanatorio. Ah, ya veo que llama Emily a la señorita Parkins, ¿eh? Bueno, nuestras relaciones son muy amistosas. Creo que a usted le gusta. Sí, y ella también a mí. ¿Y la tía Ellie? Sí, se fue esta mañana. Ah, señorita Caddway. Espero que, a pesar de todo, se haya divertido. Sí, la mayor parte. En cierta manera, lo que pasó fue un alivio. El canto era más bien el sueño de tía Ellie. De todas maneras, creo que mi talento está más bien en la composición. Ah, entonces le dará gusto saber que el coronel Hank Sutton ha recapacitado sobre usted. No sabe si usted llega a ser una gran cantante, pero... ...quisiera grabar algunas de sus composiciones que dejó en el estudio. Me tomé la libertad de darle al coronel su número telefónico. Gracias. Eres una persona muy especial. Gracias. Adiós, señor Ross. Adiós, don Amé. Subiste resolver muy bien este asunto, Tattoo. Sé que pasaste por un periodo emocional muy difícil. Bueno, jefe. Como dicen los poetas franceses, C'est la vie. Creo que necesito un pequeño descanso. Estar solo con mis pensamientos. Coronel Tattoo, ¿está bien este instrumento para la grabación? Perfecto. ¿Y el mío, coronel? Fantástico. Es decir, bien. ¿Con qué? Solo con tus pensamientos, eh, Tattoo. Mirá, jefe. Tú tienes tus pensamientos. Y yo los míos. Vamos, chicas. Vamos. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.